Música 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 Les traigo un nuevo un video soy nuevo haciendo esto pero este espero que les guste es el desempaquetado de la capturadora Adermedia USB la vamos a abrir disculpen si no soy muy profesional con esto también disculpen por el la mala calidad del video porque lo estoy haciendo con mi cámara de teléfono este veamos por acá demonios esto estoy muy acostumbrado a abrir cajas porque casi no muchas cosas es muy difícil abrirlo con una mano y aquí la tenemos vamos vamos a ver bolsas 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 y aquí está ok ok vamos a ponernos a abrirla este vamos a romper este pequeño plástico que trae acá bueno amigos este es mi primer video que yo voy a subir a youtube sobre mi canal tony games full este espero que se suscriban que les guste y este bueno con esto voy a empezar a hacer mis videos online de los juegos de los juegos este espero hacerle muchos videos de gameplays de reviews de juegos de video vamos a ver espero conseguirme otra vez títulos para grabar mejor calidad de video pero por el momento nada más puedo conseguir esto ok ah bueno por acá tenemos la capturadora si la podemos ver este se ve muy bien por supuesto este a ver media bueno vamos a ver que más viene por acá disculpen disculpen si mi voz se oye muy despacio o se oye muy rara es porque no estoy acostumbrado a hacer esta clase de videos pero me voy a acostumbrar bueno por acá también trae este que es el cd para el programa de la pc la instalación del software de Avermedia vamos por acá manuales a ver a ver cables de AB los cables de video que van a la capturadora y hacia la tv y a la xbox 360 que eso es lo que yo tengo mas adelante les voy a agregar mi gamer tag para que ellos lo vean y me puedan agregar podamos jugar ahí echar una partida en mother warfare 3 vean este es el cable usb que va hacia la pc y prácticamente eso es todo oh y uno mas acá osea ya se me olvidaba lo mas importante el cable la fuente de energía esta cajita que no se que es veamos dos este es para el el enchufe de la corriente eléctrica como pueden ver acá ok y eso es todo como podemos ver vamos a repasarlos son el el cargador los cables de video este va con el pienso que es para modificarlo si quieres cargarlo a la pared o quieres ponerlo a otro lugar el cable usb el disco de instalacion del software y por supuesto lo mas importante que es la capturadora que trae el power mini display port el hdmi mini jack para audifonos y esos son los entradas de video y audio y aquí adelante traes video cable y otras entradas de video mas bueno amigos eso ha sido todo por hoy este ha sido el desempaquetado de la aver media usb capturadora hd y con esto espero traerle videos para que puedan verlos a online de mis partidas y ver a espero que les guste y adelante manitas denle likes denle likes porque me gustaría que les gustaran mis videos este porque me gustaría hacer algo que les guste no que no les guste no? entonces este eso es todo amigos y muchas gracias y suban y suscribanse a mi canal tony games pool